favorito para hoy a mí es un corredor que me gusta muchísimo que ha salido muy bien del tour que ha trabajado también mucho desde el tour hasta aquí para llegar en forma y encima viene con una rabieta como es por ejemplo de que no se lo llevaron a la olimpiada siendo campeón olímpico yo creo que hoy el dicho al carapaz puede ser uno de los corredores que puede que puede hacer mucho daño por eso mismo porque es de los corredores que se tiene que aprovechar ese punto de forma con el cual salió del tour y ha venido a la vuelta a volver a reencontrarse con ese corredor que era que eran ineos y yo creo que puede ser favorito para hoy uno de los favoritos para la vuelta en cambio para la vuelta yo creo que primo roble si no tiene ningún problema en esta primera semana porque recordemos que viene sin correr es del tour de francia y viene de una lesión y aunque el equipo haya vendido que que desde el lunes que no sabían si iba a correr o no yo creo que lo tenían bien claro que él venía a la vuelta a disputarla creo que el líder es de la vuelta es primo roble